Música 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 Una persona muy especial que vino hoy Un artista internacional Que queremos mucho, que toda la Argentina lo ama Señor Asesino, Sebastián Joffa Está con nosotros Música Hey como están Buenos Aires? Soy Sebastián Játil, acabo de ver aquí Con Maduros para reír Demasiado talento de todos Un ritmo así Increíble, los amo Un beso grande y gracias por la invitación ¡Gracias!